Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 19 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Eso aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 169 nuevos casos de COVID-19. A 6.060 asciende el número de contagiados, de los cuales 3.100 se han recuperado. 2.731 están en casa, 42 hospitalizados, 136 fallecidos y 51 en UCI. En alerta naranja se encuentra la ocupación de UCI en el Cesar. Un segundo paciente víctima de la tragedia de Tazajera será dado de alta en la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar. Se trata de Wilmer Enrique Garizá Balniebles, de 36 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 68% de su cuerpo en el incendio del camión cisterna. El cese de actividades y la huelga de hambre del personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo continúa debido a los 11 meses de salario que aún les adeudan. Frente a esta situación y luego de una mesa de trabajo que se llevó a cabo en la Procuraduría, el Ministerio de Salud y funcionarios de la Administración Departamental anunciaron que realizarán unos trámites para hacer el pago de los 3.000 millones de pesos girados por la gobernación del Cesar sin que les afecte el tema de los embargos. El alcalde de San Diego, Carlos Calderón, dio positivo para COVID-19. Es de anotar que siete mandatarios locales del departamento han contraído el virus. Se trata de los municipios de La Paz, Bosconia, San Martín, González, Chimichagua y Pueblo Bello. Debido a la presencia del grupo armado al margen denominado Los Pelusos en los municipios de Chimichagua y Curumaní, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia para proteger campesinos de dicha zona del departamento de Cesar. El excomandante de las FARC, Abelardo Caicedo, alias Solís Almeida, quien hace parte del proceso de reincorporación y líder del antiguo espacio territorial de capacitación, se ha destacado por su excelencia académica en la universidad, donde adelanta su carrera de administración pública con un promedio de 4.49. El próximo 6 de septiembre recobrará la libertad el ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, luego de cumplir condena por narcotráfico en Estados Unidos.